Las elecciones justas y transparentes continúan siendo la mejor salida a la crisis sociopolítica que vive el país. Sin embargo, no se le ve voluntad política al gobierno al permitir reformas electorales, dijo el exdirector de la DGI y analista político Roger Arteaga. Hay mucha coincidencia entre la opinión pública y de los diferentes actores del país de que la mejor salida para la situación política de Nicaragua son unas elecciones limpias, justas, transparentes y competitivas y con mucha observación electoral. En esto, gran coincidencia. Sin embargo, han hecho gestiones de diferente tipo, externas, internas. Sin embargo, el gobierno ha dado pocas señales de estar interesado en llegar a unas reformas para poder que estas elecciones sean y cumplan con todos esos requisitos. Por lo tanto, yo creo que es importante hacer conciencia de que, habiendo coincidencia de que nadie quiere guerra, nadie quiere confrontación, que las manifestaciones son pacíficas y que lo que está exigiendo el pueblo es que le devuelvan los derechos que les han sido robados, cosa que perdieron desde el momento en que intentó manifestarse desde el 18 de abril del 2018. Por lo tanto, creo que hay que seguir presionando nacionalmente, internacionalmente, para que estas elecciones se den. La población tiene derecho a elegir quién lo puede gobernar a seguro, Arteaga. Pero las formas, cada cual va a decidir sanciones a nivel internacional y organización y trabajo interno para poder recuperar ese derecho que le ha sido robado, y le ha sido quitado al pueblo de Nicaragua el derecho a elegir quién lo quiere gobernar y no que sea un tirano o un grupo que venga a apoderarse del poder y por la fuerza querer mantener al pueblo sumiso, que lo único que ha hecho el pueblo es salir con una bandera a pedir que le devuelvan lo que le han robado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.